vamos a tejer este vestido en estambre delgado en colores rosa y blanco y un gancho de aluminio del número 2.5 comenzamos con el color rosa haciendo 22 cadenas vamos a tejer sobre ellas 21 medios puntos el primero se teje en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante al terminar esta vuelta vamos a tejer cinco vueltas más de 21 medios puntos cada una cada vuelta se va a comenzar con una cadena terminamos de tejer las primeras seis vueltas la vuelta número 7 y número 8 va a llevar un aumento en el punto central vamos a tejer tres medios puntos juntos en este punto y un medio punto solo en cada uno de los primeros 10 puntos y en cada uno de los últimos 10 puntos en la vuelta número 7 nos deben de quedar 23 puntos en la vuelta número 8 25 medios puntos cada vuelta se comienza con una cadena entonces tejí los primeros 10 medios puntos este es el punto central aquí voy a tejer tres medios puntos juntos juntos y terminó la vuelta con 10 medios puntos uno en cada punto así debe quedarles esta parte hasta aquí llevamos 8 vueltas la vuelta número 9 se comienza con una cadena al igual que las anteriores y vamos a tejer ocho medios puntos uno en cada punto ahora en los siguientes tres puntos vamos a tejer dos macizos juntos en cada uno recuerden que los macizos se cierran en tres partes que es una dos y tres hice el primero y aquí está el segundo en el primer punto voy a hacer dos juntos aquí y dos juntos en el siguiente tejimos entonces seis macizos sobre tres puntos ahora sobre los tres medios puntos centrales vamos a tejer un medio punto en cada uno de ellos y repetimos lo que tejimos aquí dos macizos juntos en cada uno de los tres puntos siguientes nuevamente entonces tejimos seis puntos sobre tres tres y terminamos con un medio punto en cada punto en total ocho medios puntos vean cómo va quedando hacemos una cadena para iniciar la vuelta número 10 nuevamente ocho medios puntos uno en cada punto nuevamente ocho medios puntos uno en cada punto vamos a tejer sobre los primeros dos macizos dos macizos dos macizos incompletos uno en cada punto se quedaron aquí en el gancho ahora los cierro juntos sobre los dos macizos siguientes de la vuelta anterior voy a tejer un macizo en cada uno y lo que hice aquí lo voy a tejer en los dos últimos macizos de los seis que tenemos de la vuelta anterior dos macizos incompletos uno en cada punto y los cerramos juntos dos macizos sobre los tres medios puntos del centro repito haciendo tres medios puntos también uno en cada punto y lo que hice aquí lo voy a tejer acá sobre los primeros dos puntos dos macizos incompletos que se cierran juntos arriba sobre los siguientes dos macizos dos macizos normales uno en cada punto y sobre los dos últimos dos macizos incompletos que se cierran juntos arriba y terminamos esta vuelta con ocho medios puntos uno en cada punto entonces yo voy a cortar hasta aquí y ocultar el sobrante con la aguja lanera pero ustedes deberán tomar la medida vamos a continuar ahora tejiendo de aquí hacia abajo continuamos con esta hambre en color rosa vamos a colocarlo en el primer punto hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada uno de los primeros 10 puntos pasamos sin tejer el punto central que sería el punto número 11 y tejemos 10 y tejemos 10 medios puntos uno en cada punto hasta terminar la vuelta entonces nos deberán quedar 20 medios puntos en lugar de 21 porque pasamos sin tejer el punto del centro al terminar vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos para poder tejer a partir de esta vuelta en círculo en vueltas cerradas la segunda vuelta la segunda vuelta de la falda se comienza con dos cadenas y vamos a tejer una vareta en cada uno de los puntos hasta terminar con 20 puntos hasta terminar con 20 varetas en total cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos comenzamos la vuelta número 3 con 3 cadenas y vamos a tejer una vareta en cada punto y en seguida una cadena una vareta en el siguiente punto y una cadena hasta terminar la vuelta con 20 espacios como estos o 20 casitas no estamos pasando la base en ningún punto sin tejer vamos a cerrar esta vuelta en la segunda cadena de las tres que tejimos la vuelta número 4 se inicia también con tres cadenas y vamos a tejer una vareta sobre cada vareta separando una y otra por una cadena para formar nuevamente 20 casitas que van a ir alineadas con las de la vuelta anterior la última vuelta de este primer nivel o primero lance comienza con una cadena hacemos un medio punto en la primer vareta dos cadenas un medio punto en la siguiente vareta dos cadenas y así hasta terminar con 20 arcos como estos cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lana el segundo y el tercero se van a tejer en la parte de atrás van a quedar por debajo de la anterior voy a hacer esta misma vuelta de casitas alineadas que en este caso sería la vuelta número 4 de la falda del vestido pero tejiendo las con varetas en relieve por atrás entonces para colocar el estambre voy a entrar por una casita y salgo por la siguiente paso el hilo hago tres cadenas entro por la casita por donde salí salgo por la siguiente y hago una vareta y una cadena y repito entro por la casita por donde salí salgo por la siguiente hago una vareta y una cadena y así hasta terminar la vuelta con 20 casitas o 20 espacios después de esta vuelta que se va a cerrar con punto deslizado en la segunda de las tres cadenas que tejimos al inicio vamos a tejer dos vueltas más de casitas alineadas una con otra que sería en este caso esta vuelta número 4 repetida por dos veces más visibles nos deben quedar tres vueltas de casitas en total al terminar las vamos a tejer esta vuelta de arcos con las mismas instrucciones cortamos el hilo ocultamos el sobrante con aguja lanera y repetimos todo este paso que les acabo de indicar para hacer el tercer nivel o el tercer holand así quedaron ya los tres niveles que lleva la falda pero si observan este queda realzado este también y este ya no lo que vamos a hacer es tejer atrás de este holand dos vueltas de un cuarto holand que no se va a terminar se van a tejer solamente las primeras dos vueltas para que quede idéntico a los dos anteriores al terminar estas dos vueltas cortamos el hilo ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color como pueden ver quedaron ya iguales los tres niveles o los tres solanes vamos a comenzar ahora en el primero de los arcos del primer nivel colocando el estambre blanco y haciendo una cadena en ese mismo arco vamos a tejer un medio punto tres cadenas en la primera de esas tres cadenas vamos a hacer un punto deslizado y regresamos a ese arco a tejer otro medio punto este piquito lo voy a tejer en cada uno de los arcos hasta terminar con 20 piquitos como estos pasos paso al siguiente arco que es el segundo hago un medio punto tres cadenas un punto deslizado en la primera de ellas y un segundo medio punto en el mismo arco paso al arco número 3 hago un medio punto tres cadenas un punto deslizado en la primera de esas tres cadenas y regreso al arco a tejer otro medio punto y así hasta terminar vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la aguja lanera esto que tejemos aquí lo vamos a hacer en los dos solanes que falta quedaron terminados los tres solanes aquí pueden ver que no se notan las dos vueltas que tejimos en la parte de atrás en el último hilo y todos tienen el mismo volumen vamos a hacer un borde en la parte superior en color blanco colocamos el estambre en el primer punto y hacemos una cadena después vamos a tejer en cada punto un punto deslizado y una cadena paso al siguiente punto un punto deslizado y una cadena hasta terminar la vuelta cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la aguja lanera vamos a tejer ahora un moño que ya hemos hecho en otro vídeo comenzamos haciendo cinco cadenas la primera de ellas es la cadena inicial y no hay que perderla de vista porque sobre ella vamos a estar tejiendo constantemente cargamos dos veces el gancho y vamos a tejer tres macizos largos que se cierran en cuatro pasos se carga dos veces el gancho sacamos un punto de la cadena inicial cierro el primer punto solo y de dos en dos los siguientes aquí ya tenemos cuatro puntos vamos a hacer cuatro cadenas volteamos el tejido sobre los dos puntos centrales de los cuatro que tenemos de la vuelta anterior vamos a tejer un macizo largo incompleto en relieve por encima que se queda ahí en el gancho este es el primero y este es el segundo cargamos dos veces el gancho y hacemos un macizo incompleto normal en el último punto ahora cerramos todos los puntos juntos doblamos el tejido hacia nosotros y hacemos un punto deslizado en la cadena inicial todo lo que acabo de hacer lo voy a repetir pero en este caso comienzo con cuatro cadenas y en la cadena inicial tres macizos largos el primero este es el segundo y el tercero con las cuatro cadenas nos quedan cuatro puntos hacemos nuevamente cuatro cadenas volteamos el tejido vamos a tejer como en el paso anterior en cada uno de ellos un macizo largo incompleto en relieve por encima y un macizo incompleto largo en relieve por encima en el otro punto y un macizo largo incompleto normal no en relieve como los centrales normal que dejamos también incompleto en el gancho y ahora los cuatro puntos que tengo los cierro juntos doblo el tejido hacia mí y en la cadena inicial hago un punto deslizado enseguida siete cadenas contando del gancho hacia adelante en la cuarta cadena vamos a tejer un medio punto tres cadenas y en la misma cuarta cadena otro medio punto tres cadenas y en la cadena inicial un punto deslizado este paso lo repito un punto deslizado en la cadena inicial cortamos el hilo y vamos a enrollarlo en el centro del moño al igual que el del inicio hacemos un nudo en la parte de atrás o dos para fijarlo cortamos el sobrante y ya sea que decidan pegar o coser sobre el vestido a este moño le vamos a colocar una cuenta plana facetada plateada en el centro así quedó terminado ya el vestido le colocamos el moño en esta parte yo le puse pegamento pero ustedes pueden coserlo y para cerrar la parte de atrás pueden optar por coserle broches de presión broches de gancho coserle pequeños botones o esta tela de contacto que venden por metro aquí les muestro cómo se ve en los mismos tonos pero invertido el orden del color espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo no no ¡Gracias!